Música Bienvenidos a Youth Experience CDF Que chévere que te unas nuevamente a esta experiencia online Hoy tenemos algo súper diferente para comenzar Así que vamos a hacer la poderosa proclamación de jóvenes Ponte de pie y vamos a proclamarla A la cuenta de 3, 2, 1 Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor Que todo lo pueda en Cristo que me fortalece Que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios Pensaré, hablaré, actuaré conforme a la palabra de Dios Confieso que no soy cualquier joven Que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí Tomaré mis promesas cada día Y declaro que viviré en victoria, siempre en victoria Amén Les cuento que estamos comenzando una nueva serie Y esta serie nosotros tenemos muchas expectativas De lo que Dios va a hacer en nuestros corazones Así que ponte cómodo, toma nota Y comparte tus frases favoritas en todas tus redes sociales Y no olvides etiquetarnos Que nosotros estaremos compartiéndote en nuestras redes sociales Empezamos Hey jóvenes que gusto, que gusto que podamos compartir este tiempo Que gusto que podamos estar juntos en esta hora Creo que Dios tiene planes grandes y perfectos En este tiempo, en este tiempo de cuarentena, de pandemia Y muchas cosas han sucedido Acabamos de terminar una serie sobre relaciones Y Dios nos ha mostrado empezar una nueva serie Sobre sexualidad Y esto va a ser muy importante Vamos a entrar en una serie sobre sexualidad Porque creemos que es muy importante Y el título de este tiempo O de esta charla de hoy día Va a ser lo que no se dice del sexo Ok, la serie se va a llamar Sexplícito Todo lo que está explícito en la sexualidad Pero hoy queremos hablar sobre lo que no se dice del sexo Entonces, ¿deberíamos hablar sobre sexo en la iglesia? Es una buena pregunta Pero déjame decirte, por supuesto que sí Por supuesto que sí Porque el mundo no creó el sexo Hollywood no creó el sexo Mira, Netflix no creó el sexo Es el Señor, es Dios quien lo creó Y entonces el mejor lugar para hablar sobre sexualidad Es la iglesia, es en este lugar Y queremos animarte que tú tengas simplemente tu corazón abierto Y tus pensamientos abiertos Tus oídos abiertos A todo lo que Dios quiere decirte A todas las verdades que Dios quiere poner En tu vida a través de estas charlas Que vas a tener en esta serie Porque lamentablemente el enemigo también ha distorsionado Sobre el área sexual Ha distorsionado estas verdades Que hay en el área sexual Y quiere llamar las cosas que son buenas Malas y las cosas que son malas Las quiere llamar buenas Entonces, debemos estar conscientes de eso Y también debemos estar conscientes de que somos parte de una generación Sexualmente activa Y también bombardeada Bombardeada por nuestros ojos Bombardeada por nuestras palabras Bombardeada por todo lo que está alrededor Aún por el tacto Somos bombardeados en este tiempo Y por eso las estadísticas Hablan mucho de esto Hace muchos Inclusive sacaron un reportaje En uno de los canales nacionales Sobre lo que ha sucedido En la sexualidad En tiempos de pandemia Y déjame Leerte algunas estadísticas Que creo que son importantes Y que van a abrirnos Un poco el camino A lo que queremos compartirte En este tiempo Dice estas estadísticas ¿Sabías tú que El 60% de jóvenes Entre 16 y 18 años Ya han tenido relaciones sexuales? Tal vez hoy es un poco más Los chicos A los 8 años Ya son expuestos A la pornografía Por primera vez Imagínate 8 años Ya son expuestos A la pornografía Por primera vez El 67% de jóvenes Que ya han tenido relaciones sexuales Ahora quisieran Haber esperado Wow El 68% de jóvenes Que tienen sexo Con su novio Antes de casarse No terminarán Casándose Con esa pareja Y ahí empieza Un montón de Rollos emocionales Que vamos a ir hablando En ese tiempo En ese tiempo De pandemia El tema de pornografía Se ha triplicado Se ha triplicado La industria La industria pornográfica Liberó algunas páginas Para que sea más fácil El acceso A que puedan acceder A esta basura Debería decir Y lamentablemente Muchos jóvenes Caemos en esto Y aquí es que Por consecuencia de esto Muchos están cayendo En desórdenes sexuales Y hay desórdenes sexuales Que están Lacerando Lastimando Destruyendo La mente Y el corazón De muchos jóvenes Entonces Nos damos cuenta Que los principios De esta área Han sido derribados Muy agresivamente Muy agresivamente De parte del enemigo Y por eso creemos Que es tiempo Es el tiempo De poner orden Y estoy seguro Que muchos jóvenes Que están viéndonos En este día Quieren ser libres De esto Queremos ser libres En esta área Y tener nuestra sexualidad De una manera Correcta En ese tiempo Y recuerda Lo que dice Juan 8 32 Que conoceremos La verdad Y la verdad Nos hará Libres Por eso queremos Nosotros que tú Conozcas Las verdades Las mentiras Los engaños Y aun lo que no se dice Sobre el área sexual De la manera correcta Entonces Conocer la verdad Va a traer libertad A nuestras vidas Y quiero hablar De algunas cosas Y tres cosas Que son importantes Para poder nosotros Hablar Sobre el área sexual Número uno El sexo es bueno Por quien lo creo El sexo es bueno Jóvenes Por quien lo creo Génesis 1 31 Dice que todo Lo que Dios hizo Es perfecto Es bueno Dios se dio cuenta Que todo lo que Dios hizo Era bueno Y es bueno Porque Dios Es perfecto Es bueno Es poderoso Es grande Y entonces Él creó el sexo De una manera correcta Y lo puso En el hombre Y en la mujer Para poder disfrutarlo Para poder tener placer En esto En el área sexual Entonces es bueno Por quien lo creó Entonces no fueron Las series que ves De Netflix Las que te van a enseñar A tener relaciones sexuales No, no, no No, no, no fueron No fue Hollywood No fueron famosos Allá afuera Que quieren enseñar Te esto No, no fue así Fue Dios Entonces es importante Ir a la fuente Es importante Que nosotros vayamos Al creador Del sexo Para saber Qué es lo que dice Cómo es el manual Y todo esto Entonces la palabra De Dios Es infalible Y es perfecta Y en la palabra De Dios Se habla mucho Sobre el área sexual Se habla mucho Sobre este tema Entonces tenemos Que correr a esa verdad Que va a traer Libertad a nuestras vidas Entonces recuerda El sexo es bueno Por quien lo creó Quien lo creó Fue el Señor Y el Señor Lo hizo todo perfecto Y por supuesto El área sexual Es buena Es buena Número dos Hay un tiempo perfecto Y una persona perfecta Iglesias 3.11 Dice Todo lo hizo perfecto En su tiempo En su tiempo Entonces hay un tiempo perfecto Para poder practicar El área sexual Para poder desarrollar Esta área sexual Con la persona correcta Entonces El creador Lo hizo todo perfecto Y esta área sexual No es la excepción Jóvenes También lo hizo perfecto Entonces es importante Entender Que el tiempo correcto Para tener relaciones sexuales Es cuando estás casado El tiempo perfecto Correcto Para tener relaciones sexuales Es cuando tú estás casado Porque el sexo más seguro Es en el matrimonio Porque ahí Hay un ambiente Perfecto Hay un ambiente correcto Libre de culpabilidad Libre de la sensación De que tomaron algo Que me pertenece Y se fueron Ahí a la calle Libre de todo eso Se trata del matrimonio El lugar Correcto Y la persona perfecta Es tu pareja Dentro del matrimonio Es tu esposo O tu esposa Cuando tú ya estés En el matrimonio Entonces No es tu novio No es tu novio No es tu novio Que tal vez Quiere la famosa Prueba de amor No, no, no Y el sexo No es una prueba de amor Sino una recompensa Del amor El sexo No es la prueba de amor Es la recompensa De amor Entonces Ojo con quienes Quieren disfrutar De los beneficios Del sexo Sin querer pagar El precio Del compromiso Repito Ojo con los que Quieren disfrutar Los beneficios Del sexo De la sexualidad Pero no quieren pagar El precio Del compromiso Que importante es Que podamos nosotros Entender como Dios Está manejando Todo esto En el ambiente Correcto Y con la persona Correcto Y déjame decirte algo Especialmente A nosotros Como hombres Es importante entender Y tenemos que hablarlo Muy abiertamente Esto Para que podamos ser libres También de esto Debemos exponerlo Y traer luz Escuché esto Y me gustó mucho Tal vez sea un poco fuerte Pero creo que va a ayudarnos A sacudirnos De alguna manera El verdadero hombre No es quien puede Desnudar a una mujer Cada fin de semana Sino aquel Que puede verle Vestirse Todos los días En su matrimonio Es un verdadero hombre No es porque Hayas tenido Varias relaciones sexuales Es porque Ha sabido Guardarte Para la persona Correcta Ok Repito El verdadero hombre No es quien puede Desnudar a una mujer Cada fin de semana Sino aquel Que puede verle Vestirse Todos los días En su matrimonio Wow Entonces es importante Entender que hay Un tiempo perfecto Hay un lugar perfecto Y una persona Perfecta Y número tres Ten visión Para tu sexualidad Que raro suena A veces Pero tenemos visión Para todo Ministeriales Familiares Económicas Pero porque no Tener visión En nuestra área sexual Es decir Como quieres vivirlo Como quieres vivirlo Y si tienes claro Que quieres llegar Virgen a tu matrimonio Entonces debes Trazar un camino Y caminar En este En lo que tú has trazado Y defenderlo Hasta lograrlo Ok Tal vez dices Pastor Pero es que yo ya Perdí mi virginidad Mira Hoy puedes tú Empezar un nuevo Tiempo con el Señor Y trazar Y tener una visión En tu sexualidad Tener una visión Hacia donde vas De tal manera Que tú puedas Caminar En este camino Para que te lleve Al lugar Que tú estás Expectando Llegar Entonces Vas a poner Límites En tu camino Vas a poder Llegar a la meta En base A todo este camino Y estos límites Que Dios Ha puesto Para que tú Puedas llegar En victoria A tu matrimonio Los límites Que Dios Creó Son seguros Jóvenes Los límites Que Dios Puso Son buenos Y caminar Dentro de estos Límites Las cosas Van a fluir De una manera Correcta Ok Y debes Creer En esos límites Debes Creer En lo que Dios Ha puesto Entonces No juegues Tampoco Al límite Cuando estamos Al límite Es cuestión De un empujoncito Y lamentablemente Tenemos errores Que van a traer Consecuencias A nuestras vidas Ok Y tal vez No venga El día de mañana Un ángel Y va Eres un pecador No Pero luego Hay consecuencias De que hay Un embarazo Inesperado O hay consecuencias De culpabilidad De soledad Y depresión En tu corazón Entonces Queremos que tú Camines En libertad En esto Entonces No juegues Al límite Ok Ten relaciones Lo más lejos De esos límites Y que van a ayudarte A caminar En libertad Ok Ahora Desear llegar Virgen Al matrimonio Como una prueba De amor No es una marca De vergüenza Sino una insignia De valor Repito Desear llegar Virgen Al matrimonio Como una prueba De amor No es una marca De vergüenza Sino una insignia De valor Y eso es importante Que nosotros Podamos Tener ese sello En nuestro corazón ¿Por qué? Porque el diablo También está interesado De que tú Pierdas esa Esa insignia Pierdas esa marca Por supuesto Quiere hacerlo Y hay una pregunta Muy grande Y es por qué Porque el enemigo Quiere que nosotros Perdamos nuestra virginidad O caminemos En desórdenes sexuales O atergiversado Esto Y para esto Solo quiero Deerte un versículo Proverbios 20 Capítulo 20 Versículo 29 Dice Que la gloria De los jóvenes Es su fuerza La gloria De los jóvenes Es su fuerza Y si tú lees La palabra de Dios Vas a darte cuenta Que Dios Siempre Ha querido Usar Muchos jóvenes Para traer cambios Para traer libertad Para traer protección Para traer Una revolución De libertad A una generación Y tú puedes ver A muchos hombres Siendo jóvenes Llamados por Dios Para ser usados Por Dios En este tiempo Pero el enemigo También ha estado Atrás de esa fuerza De esa fuerza Y la manera Que ha querido Absorber esa fuerza Es llevándoles A caer En desórdenes sexuales Porque el desorden sexual Te absorbe Te quita fuerzas Amigo Entonces es importante Que nosotros Podamos entender El plan que tiene El enemigo también Entonces así Es lo que el enemigo Quiere destruir Nuestro llamado Nuestro propósito Nuestro tiempo Y poniendo muchas cosas En nuestro corazón De tal manera Que nos desvíe Del plan Y el propósito Lo hizo con Sansón Lo hizo con David En su tiempo Lo hizo con Salomón Y tú puedes ver El área sexual Fue una de las principales Causas por las cuales Muchos jóvenes Perdieron tiempo Perdieron fuerzas Y el enemigo Quiso absorberlas Y tú puedes ver Esta historia De Sansón En jueces 16 Puedes estudiarlo Como Sansón Fue quitada La fuerza Dice Fue quitado Su fuerza Es decir Su gloria Otra palabra Para gloria Es su brillo Y eso es lo que El enemigo Quiere quitar De nosotros Este brillo Esta gloria Esta fuerza Que tenemos Nosotros como jóvenes Para alcanzar Muchas cosas Pero luego A través del desorden Sexual Viene culpabilidad Viene temor Viene soledad Viene depresión Pero déjame decirte Que ese tiempo Se trata de conocer La verdad No de traer Condenación Sino de traer Libertad Y con eso Quiero Y eso es lo que Quiero poner En tu corazón Que no estamos Aquí para condenar Estamos aquí Para traer libertad Recuerda lo que Dice Juan 3 17 Que Jesús vino Acá a la tierra No para condenarla Sino para traer Libertad Mira Amigo, amiga Tal vez tú estás Aquí Y estás caminando En ciertos Desórdenes sexuales Como pornografía Como masturbación Como tener sexo Antes del matrimonio En fin Muchas cosas Que te están atando Quiero decirte Joven Hay una salida Y Dios quiere tocar Tu vida y tu corazón Porque Mira Aún cuando Cuando pasan Muchas cosas Y aún como Parte de mi testimonio Puedo decirte Tú sabes En la etapa De 14, 15 años Muchas hormonas Muchas cosas Empiezan a suceder Y si Caía en masturbación Y esto traía Cierto Culpabilidad Depresión Mira La salida está Cuando confesamos De una manera Real a Dios Y permitimos Que nos acompañen A ser libres De estas ataduras De desordenes sexuales Y Dios quiere Traer esta libertad Y estoy aquí Para ayudarte Y estamos aquí Para levantarte Y traer esta luz A tu corazón Y a tu vida Porque sabemos Que podemos Caminar Disfrutando Esto Que Dios Nos ayudó A tener En esta etapa De jóvenes Este dominio Propio Pero a veces No podemos Solos Necesitamos Compañía Entonces si tú Estás en esta lucha Y dices Yo necesito Sentir nuevamente Libertad Yo necesito Nuevamente Sentirme Limpio Mira Dios está Y puede entrar Ahí en tu cuarto Para traer esta libertad Y después También queremos Si tú necesitas Esta compañía Que tú puedas Comunicarte Con nosotros A la información Que va a salir En pantalla En momentos Para que tú Puedas comunicarte Todo esto De hecho Siempre Siempre Va a ser De una manera Confidencial De decir No vamos a exponer A nadie No lo hemos hecho Antes No lo vamos a hacer Ahora Y Dios quiere Traer esa libertad Pero queremos Acompañarte Porque no me permite Hacer una pequeña oración Por favor Solo deja que Dios Y el Espíritu Santo Entre en esa habitación En la que tú estás Espíritu Santo Gracias por este tiempo Yo te pido Habla y toca Al corazón De cada joven Que está escuchando Mi voz En el nombre De Jesús Señor Que queremos ser libres Que tal vez Nos hemos sentido Abusados O manchados O alguien Abuso de nosotros Señor Y nos sentimos Señor Culpables Yo te pido Que tu Espíritu Santo Venga a este lugar Y traiga libertad Total En el corazón Y en la mente De cada uno De estos jóvenes Señor Te confesamos Señor Muchas veces fallamos Te necesitamos Para poder ser libres Libres de esto Señor Que no trae Sino Culpabilidad Soledad Depresión A nuestras vidas Ayúdanos Señor En el nombre En el nombre de Jesús Y gracias Espíritu Santo Porque tú estás En medio de nosotros Y creemos Que tú traes Esta libertad A nuestros corazones Una vez más Señor Perdónanos Y que tu sangre Nos limpie Nos lave En esta hora En el nombre de Jesús Ministra Cada joven Cada joven Honesto Cada joven Que está caminando En esta área De una manera Equivocada Y estamos cayendo En desórdenes sexuales Te pido Sánanos Te pido Restáuranos Y gracias Por esta luz Y esta verdad Que trae libertad A nuestros corazones En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Queremos decirte Que tú eres Lo más importante En este tiempo Y queremos Acompañarte Y ayudarte Entonces por favor Escríbenos Queremos estar contigo Administramos Muchos jóvenes En esta área Y a través De esta serie Desexplícito Queremos ayudarte Y darte luz Hemos invitado Algunas personas Para que puedan Compartirnos Aún desde De su testimonio La palabra Que Dios ha puesto En su corazón Así que Conéctate Conéctate Que esto va a traer Libertad a tu vida Y que no sea solamente De hoy Que tú puedas Escribirnos Comentarnos Porque Dios Quiere que tengas Éxito En esta área Jóvenes Les amamos mucho Que el Señor Te bendiga Y nos vemos La próxima semana Un abrazo gigante Que increíble tiempo Si te gustó Este video Dale like Y comparte Este link Con todos tus amigos No olvides Activar las notificaciones De YouTube Para que estés activo A todo lo que Ministerios Comunidad de Fe Está haciendo En este tiempo Y queremos orar Por tus necesidades Así que Llámanos Escríbenos A los números Que aparecerán En pantalla Si te conectaste Por primera vez Déjanos saber Nos gustaría Que seas parte De nuestras células de fe Nos vemos La próxima semana Para disfrutar juntos De UnExperience Siete Chao